En mi canción Hoy recuerdo aquel tibio atardecer En mi canción Te recuerdo corazón Sin ti amor No quiero despertar Y en esta lejanía Voy buscando tus caricias Tu sonrisa Y tu voz Siento tu piel a cada instante Oigo tu voz por todas partes Hay frío, mucho frío Hay nieve, mucha nieve Y tú, tú estás En mi canción Te recuerdo corazón Hoy estoy solo Sin saber Lo que tú harás En mi alma En mi alma hay dolor Al esperar Tu sonrisa Y tú, tú, tú Siento tu piel a cada instante Oigo tu voz por todas partes Hay frío, mucho frío Hay nieve, mucha nieve Y tú, tú, tú No estás Y tú, tú, tú Siento tu piel a cada instante Oigo tu voz por todas partes Hay frío, mucho frío Hay nieve, mucha nieve Y tú, 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 tú No estás Y tú, tú, tú No estás Y tú, tú, tú No estás Aquí No estás Gracias.